Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilloso, nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal. Y el día de hoy traemos la skin de Autobuces Aexa para el Marco Polo Paradiso 1200 G7 en chasis 6x2 para el juego del World Bus Driving Simulator. A petición de un suscriptor, pues aquí está listo este skin, este skin está hecho por nuestro estimado amigo Cris Fernando de Edith Zlatan 1.0. Abajo en la descripción estarán los links de descarga, así que también pásense a su canal aquí en YouTube y a su página en Facebook para que puedan descargar este skin totalmente gratis. Espero que lo disfruten mis estimados amigos y pues agradecerles también porque ya llegamos a los 4000 suscriptores, es un gran logro para mi y estoy muy feliz y estoy muy contento. Esperen en el especial que estaremos haciendo una pequeña colaboración con alguien que ustedes ya conocen, así que no les puedo decir más. Sin nada más que decir, espero que disfruten el video, que disfruten el skin y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!